Mi marido se arrepintió de no ir a su boda. Quiere ayudarlos. Acepten ese ganado que les quiere dar. Me alegra tu actitud, papá. Pero tu hijo juró que iba a salir adelante por él mismo, sin tu ayuda. Y lo piensa cumplir, ¿verdad, mi amor? Así es, mi amor. Saldrá adelante sin tu ayuda, papá. Mi amor, eso lo dijiste cuando estabas enojado. Ahora es muy distinto. No es que yo sea metiche, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué clase de hombre sería el Rafa si no cumple lo que prometió? Digo. Juana tiene toda la razón. Y yo voy a apoyar a mi esposo hasta el final. A ver, a ver, muchachos, muchachos. Este, yo entiendo, ¿verdad? Que todavía sigan, este, molestos, porque yo no me paré por su boda. Pero yo todos los días les aseguro que me reprocho que, pues, no los haya podido apoyar desde un principio. Me agrada que por lo menos está demostrando que se equivocó. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero entiéndeme una cosa, Fernanda. Yo soy un hombre que toda mi vida he ganado siempre. En todo, en todo. Y no aceptaba que, pues, contigo perdí, ¿no? Pero, pues, ahora que te conozco, pues, acepto con gusto mi derrota. Octavio, entonces, ¿estás viendo mi matrimonio con Rafael como una derrota para ti? Fernanda, entiéndeme, yo no te conocía. Pero todo lo que pueda afectar a mi hijo, digo, de rebote también me pega a mí, ¿no? Sí, todos conocen a Octavio por ser duro en sus negocios. Pero nuestros amigos cercanos saben que su única debilidad es su hijo y yo. ¿Eh? Lo creo. Y estoy segura que eso mismo es lo que le provocará el nieto que está por llegar. Papito, aquí estoy. Hijita. Debemos hacerle unos estudios antes de la cirugía. Despídase de él y cuide que no se exalte. Sí. De la carretera. En la carretera. Fue. Me... 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 Por... Por... Por un accidente horrible, papá. Fue... 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 Lo importante es que reaccionaste. Y ahora tienes que estar tranquilo para la operación. Aquí voy a estar para cuando regreses. Tenemos que llevarlo ahora. Te quiero, papá. Mira, Fernanda, tienes que entender que así como busco proteger a mi nieto, pues también lo voy a hacer contigo, ¿no? Que ya eres parte de mi familia. Tienes mi palabra. Gracias, Octavio, pero no necesito tu protección. Te agradezco la intención, papá, pero estamos bien. Mira, Juana, Fernanda y yo tenemos planes para que crezca este rancho. Ah, estás seguro que lo vas a conseguir, mi hijo. Oye, ¿y tú dije? Aquí está. Mira, ¿eh? Eres un toscano, mijo, y en tus venas corre sangre de ganador, ¿eh? Y si siguen tan decididos, van a superar cualquier problema en el rancho y en su matrimonio. Me emociona ver cómo confían el uno en el otro. Bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Antes de que el ganado se siga soñando. Señor Octavio, ¿ya le pidió a Fernanda que me deje correr sus caballos en las ferias? Oh, pues primero se saluda a Chamanca. Y además, ¿qué? ¿Todos los demás estamos pintados o qué? Además, no es el momento, Sandra, por favor. Ah, no, no, hombre, ya mi esposa me había comentado acerca de tu visita. Y en atención a Fernanda te voy a recibir con mucho gusto en la hacienda para que hablemos y te pruebes con alguno de mis caballos, ¿no? Le prometo que no se va a arrepentir. Bueno, yo no veo problema en darle una oportunidad, ¿verdad que sí, mi amor? No, además, si lo corres tan bien como Fernanda, mañana mismo te contrato, ¿eh? Muchísimas gracias. Lo buscaré en el primor y con su permiso voy a terminar lo que tenía pendiente. Qué aventada Sandra, ¿no? Ni Gabriel se hubiera animado a pedirle esto a mi papá. No, pues, ¿cómo? ¿Gabriel? Ese no es un confianzudo ni abusivo. Pues, claro que no. Gracias por darle la oportunidad, doctor. Bueno, pero debiste pedírselo antes a Octavio. Ya ves que él no te niega nada. Lo que pasa es que no me gusta ser ventajosa. Hombre, ¿qué vas a ser tú ventajosa? Si tú ya eres una toscano, conmigo acostúmbrate a pedir a manos llenas. Claro, mi amor. Con estas plantas y la dieta que me puso el doctor voy a estar mejor. Vas a ver que sí. Gracias, Pachita. ¿Y ahora vas a bailar con las danzantes de la plaza? No es para mí. La tía Cande trajo esto para el hijo de Luis. ¿Qué, Piero? ¿No está muy grandecito para una sonaja? No, no es para Piero. Es para el otro hijo de Luis, el que está esperando con Rosalina. ¿Entonces eso de que Luis se va a casar con la madre de su hijo? ¿Se refería a otra de sus mujeres? No, Pachita, yo se lo explico. Quédese tranquila, por favor. ¡Hola, Pachita! ¡Qué gusto verte! ¿Sí? ¡Ay! ¡No me da ningún gusto a verlo! Me juró que en esta casa no pasaba nada con sus tres mujeres. Y ahora resulta que la chavaca está panzona. No, déjame explicarle, por favor. Ven, por favor. Ni falta clase. Lo más triste que una mujer como usted le sigue el juego a este sopenco. ¡Facilote! ¡Te lo peor! ¡Ay, María Purísima! ¡Estás a nada de perder la otra pierna, Candela! Nos vamos, pero piénsenlo, ¿eh? Me gustaría que aceptaran mi ganado como si fuera regola de bodas. Los acompaño. Perdón, perdón, perdón. Ey, Brenda, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo sigue tu papá? A ver, espera. Te pongo un altavoz. Estoy aquí con mis padres y con mi esposa. Ay, eh. Buenos días a todos. Pues, con la buena noticia de que mi papá ya despertó. Ah, nos da mucho gusto. ¿Hablaste con él? ¿Cómo está, eh? Débil, pero me vio y enseguida recordó su accidente. Creo que eso es buen síntoma. ¿Y te contó cómo se volcó? No, para nada. Apenas podía hablar. Quería decirme algo, pero será después. Se lo llevaron a hacer unos estudios y de ahí lo pasarán a la cirugía. ¿Y qué tan peligrosa es la operación? Bueno, el especialista dijo que es complicada, algo riesgosa. Serán aproximadamente cinco horas. Pero yo lo vi muy bien y le dieron un buen pronóstico. Aquí vamos a estar rezando para que todo salga perfecto. No te preocupes. Y, por favor, no dejes de avisarnos cómo va todo con mi amigo Alberto, por favor. Gracias a todos. Les llamo después. Adiós, Brenda. Te pegó lo del señor Subaki, ¿verdad? Ya está mejor, ¿ya escuchaste? Ay, eso espero, mi hijo. Yo tengo un asunto en el sino alto que no puede esperar. ¿Quieres que te acompañe? No, 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 mi hijo. Muchas gracias. Lo voy a hacer yo mismo. Pero sabes que a tu padre no le gusta dejar nada a medias. Le voy a decir a Carmelo que te llevo el primor. No me esperes a comer. Sí. Me encanta tu papá. Nunca deja cabos sueltos en nada. Regrésate a todas las reces allá al corral. ¡Órale! ¡Vamos, vamos! Y tú te vas de volada al primor a llevar a Leticia. Y después te vas a la Ciudad de México a terminar lo que no pudiste terminar. Lo de Subaki. ¿Estamos? Sí, fue... ¿Qué pasó, Edgar? Ya te dije que Rafael y Germán están ahora a cargo de la empacadora. Sí, sí, don Octavio. Pero aquí pasó algo que es personal para usted. Otra vez alguien le hizo una mala broma, Octavio. Mire, don Octavio, se ve que a sus opositores le quieren jugar chueco haciéndole mala fama. Esta vez te apoyo porque eres mi esposa. Pero sí te pido que cambies tu actitud hacia mi padre. Amor, por favor. Tienes... Tienes toda la razón. ¿Sabes qué necesito, mi amor? Tiempo. Tiempo para mejorar mi relación con Octavio. Es eso. ¿Sabes qué me gustaría? Meterme en esta cabecita para ver qué es lo que te produce tanto rechazo por él. Amor, porque nada de lo que tú me dices, créeme que nada lo justifica. A ver, ¿es por el cariño que siente por su futuro, nieto? Es eso, ¿verdad, amor? Sí. Y es normal que lo quiera y eso yo lo entiendo. ¿Sabes qué me molesta? Que Isabela esté usando de pretexto a tu hijo para acercarse a ti. A ver, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer para convencerte de que no la quiero? Y yo sé, yo sé que tú no la quieres, pero ella te sigue queriendo a ti y es evidente. A ver, si estás celosa por Isabela, no te desquites con mi papá. Mejor habla conmigo. Mira, yo no me voy a cansar de recordarte que por nada ni nadie te voy a dejar. Te amo. Aquí voy a estar siempre para ti. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.